Miembros de la guerrilla del ELN serían los presuntos responsables del secuestro de un comerciante cuando se desplazaba por vías del sur del departamento del Cesar. Primero que la gobernadora Elvia Milena San Juan rechaza este vil secuestro que se presenta en el departamento del Cesar. Veníamos un año en el departamento del Cesar sin secuestro. Se da este secuestro presuntamente organizado por el ELN en el sur del departamento del Cesar, exactamente en Besote, jurisdicción del municipio de La Gloria. El comerciante Juan Galvis venía precisamente desde el norte de Santander Ocaña hacia Fundación Magdalena, llevando unos productos agrícolas. Y es ahí, en ese punto, precisamente secuestrado el conductor. No se sabe del paradero del conductor. Estamos nosotros con el gaula de la Policía Nacional y obviamente del Ejército. Estamos realizando, ahoritica ya en 10, 15 minutos, una mesa de seguridad donde vamos a estructurar recompensa, precisamente para ayudar en la investigación al gaula que ya se encuentra en el territorio. Tenemos ahí una articulación entre la quinta brigada del Ejército Nacional y obviamente la décima brigada en Besote. Presuntamente están en la zona, estamos en esa búsqueda. Pero lo importante es que la gobernadora ha enviado ya un oficio al alto gobierno nacional, contextualizándole de este nuevo secuestro que se presenta en el departamento del Cesar. Hemos escrito, en nombre de la señora gobernadora, al Ministerio del Interior y obviamente al Ministerio de la Defensa con lo que es que el alto gobierno nos ayude en el departamento del Cesar en este secuestro que se presenta aquí en el departamento del Cesar. Bueno, ¿qué medidas de seguridad van a tomar las autoridades departamentales en coordinación con las autoridades policiales para contrarrestar esta clase de delitos? Bueno, veníamos en el departamento del Cesar. Mire la cobertura que estamos haciendo, los hechos que se presentaron en Río de Oro, donde la gobernación viene haciendo presencia de manera constante. Río de Oro, González, estuvimos en Aguachica estableciendo unos consejos de seguridad. Mire los golpes que se han dado en el departamento del Cesar. Un laboratorio que tenía una producción de nueve toneladas de cocaína en Río de Oro. Fue desmantelado este laboratorio por parte de la quinta brigada. Las capturas que venimos haciendo al clan del Golfo en el departamento del Cesar, a los Pachenca. Mire los golpes que se han dado al ELN a nivel del sur del departamento del Cesar. Venimos haciendo unas acciones. Obviamente la gobernación del departamento del Cesar con las estrategias que hemos articulado con la fuerza pública, con policía, con ejército, con Fiscalía General de la Nación que nos viene acompañando tanto Fiscalía del Magdalena Medio como Fiscalía del resto del departamento del Cesar. Las acciones concretas. Un año sin secuestro en el departamento del Cesar. Se da este nuevo secuestro que nos alerta para estructurar unas acciones en contra del secuestro en el departamento del Cesar que ya vamos a operar en esta reunión que vamos a hacer ahoritica en 15 minutos. Peve Cesar. No hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas. Amaderados. Colores planos y más. Láminas PVC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. agility. ышotonous. O키. O Rox. Apariancias. infant Voz cae. Apariancias. Abadiencias. Apariancias.